¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora te voy a retar a ti a que le cambies el final. ¿Qué pasaría si le pusieras un final distinto? ¿Qué pasaría con el lobo? ¿Qué pasaría con Caperucita Roja? ¿Cuál sería este final? Para conocer todos los finales posibles, pon aquí abajo tu comentario, pon tu dibujo, cuéntanos cuál sería el final y lo más importante, tú a quién retas. Y recuerda, quédate en casa. Adiós. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!